Música Bueno, eran, vamos a decirnos, a los 50-70s, en ese periodo del siglo pasado, ¿no? Que fueron años de deterioro encadenado con procesos de destrucción de los centros históricos, generalizado, en mayor o menor medida, pero todos los centros históricos se vieron afectados por un proceso de decadencia, de degradación, deterioro rapidísimo, después de la guerra. Que, pues, imágenes, pero son algunas de las imágenes que pueden dar la idea de lo que sucedió en las ciudades en las que estuve trabajando. Bueno, pues, Oviedo, veis, arriba, pues, Ibiza, la ciudad de Ibiza, o sea, áreas marginales completamente, Huesca, pues, ciudad de fundación romana, etc. Con un pasado glorioso que estaba, pues, sometida, parecía Beirut, vacíos, desmoronados, ruinas, descampados. O el casco antiguo de Madrid, Alfonso, maestro del tema, muestra la situación terrible de nuestros barrios populares, con casi 18.000 infreviviendas en el casco antiguo, en las corradas, en los edificios de patios interiores y tal. Más, ese proceso de deterioro, de degradación, unido a los fenómenos de destrucción, que sí que variaban dependiendo, de mayor o menor escala, dependiendo de los centros. Dependiendo de las dinámicas económicas, el tamaño de la población, el crecimiento demográfico, la posición, también la morfología propia de los cascos, que también afectaron a todo tipo de edificios. Desde, desde, desde antiguos villas, palacios, recuerdo tu trabajo, Alfonso, la castellana, que es la destrucción de todos los palacios castellanas, conventos, iglesias, etc., etc., edificios históricos, menos históricos, del XIX, del XX, lo que veis abajo es la destrucción, uno de los últimos cantos del cisne negro, de Álvaro del Manzano, que fue la destrucción del mercado de la vida, una pieza racionalista fantástica de Javier Zarrero, uno de los grandes arquitectos madrileños. Está Castro Sil, Castro Sil de Santiago, en unas villas de mi ciudad, de Oviedo, en fin. Esa situación, para daros una pista, eso sí que va dirigido a los jóvenes presentes, donde incidían muchísimos factores, evidentemente, económicos, morfológicos, como dije, social, etc., pero con un fondo importante y generalizado que hoy nadie sabe lo que es, que son el fenómeno de las rentas antiguas. Prácticamente el 90% de las viviendas de los cascos estaban en alquiler y con una congelación de rentas por motivos de estabilización social y de penulia frente a la precaria situación económica de los años 40, que encadenaba un proceso de deterioro, de falta de mantenimiento. Y eso unido también a otro tema que me diréis una sorpresa si lo conocías, que eran las declaraciones de ruina, que se fundamentaban en la legislación de aquellos años, se fundamentaban en tres motivos, ruina técnica, ruina económica. La ruina técnica era complicada, relativamente complicada de demostrar, ¿no? En proceso judicial. O sea, la ruina económica también complicada en proceso judicial, pero había otra que era automática, o sea, instantánea, que era por fuera de ordenación, donde bastaba un cambio de alineaciones para declarar la ruina, poder hacer la demolición y expulsar a los vecinos, a los inquilinos sin indemnización alguna. O sea, varita mágica de exclusión, destrucción y rentabilidad por el propietario. Para eso, si no hay devastación, digo, un porciento, digo, porque es el método valladuriz, llevó al límite, al límite de la misericordia, ¿no? De un cambio de alineaciones de alturas, deja su curador de ordenación, expulsas, reconstruyes y cuanto más beneficios tenía, se le otorgaban a la propiedad de lo resistente que era penuria, vamos, de unas alquileres congelados, pues, casi para tomar su bocadilla. Y compensado con la nueva edificabilidad altísima, el cambio de usos y tal, pues, explican que centros como Vigo, por ejemplo, dinámica económica importante, Valencia, también un sitio con dinámica económica importante, por supuesto, todos los cascos de la costa mediterránea, Castellones, Alicantes, Málaga, etcétera, y Valladolid, por supuesto. Bueno, en esos años empiezan a producirse movimientos de los 70, movimientos de denuncia, de resistencia, de podemos hacer otra cosa, necesitamos hacer otra cosa. Digamos que España con gran influencia, gran influencia de la teoría italiana, de la teoría, de la práctica política italiana, como el modelo Bolonia, que era una cosa, a lo mejor, algunas cosas las cuento como de abuelete, pero es que era muy emocionante que en las asociaciones de vecinos populares, pero de gente que, vecinos que no habían oído hablar en la vida de urbanismo, de no sé qué, y tal, y decían, como Bolonia, hay que hacer como Bolonia, y tal, se les había llegado en la referencia de que había muchas más ciudades, evidentemente, que habían experimentado procesos parecidos en Italia, y tal, pero el modelo bolognese era como el referente de por donde debíamos encaminar nuestros pasos. Denuncias profesionales, movimientos de las propias instituciones colegiales, que es una época en la que, la izquierda, la democracia, y bueno, y algunos, pues, democracistas, pues, utilizan los colegios profesionales de arquitectos como instrumentos de denuncia y instrumentos de reivindicación, abajo está una imagen que veis de nuestro colegio, del de Madrid, el comandante de la destrucción de la ciudad, o trabajos, publicaciones, no quiero dejar de recordar a don Fernando Chueca, o sea, que es un hombre conservador liberal, pero que es aterrorizado con ese librito magnífico que os recomiendo otra vez a los jóvenes, y no lo habéis ojo nunca, la destrucción del legado urbanístico español, que son una serie de artículos sacados en el ABC, estupendos, estupendos, donde va calificando el grado de destrucción de las principales ciudades históricas españolas con anécdotas muy sabrosas, porque don Fernando era un gran conversador, muy viajero, muy aglutinador de ideas y de amistades y de convivencias y tal, donde, bueno, por cierto, en la destrucción del legado urbanístico español, ¿quién es la que gana? Valladolid. Creo que era del 0 al 10 por grado de destrucción y el 10 era Valladolid de... Bien, todo llega la democracia, ya en los 75, 80 y empiezan a cambiar las cosas con la etapa de transición, la democracia, ante las reivindicaciones sociales, movimientos vecinales, ya comienza a permeabilizarse los propios marcos políticos del OCDE, que van atendiendo cada vez más a estas nuevas ideas de conservación, de rehabilitación y de protección de la ciudad histórica, y prácticamente desde los primeros 80, comienza a construirse las nuevas, que casi son un desarrollo articulado, ensamblado, etc., pero son prácticamente las que llegan hasta hoy, ¿no? Cada vez más refinadas y en algunos casos demasiado refinadas, quizá, y demasiado, porque a veces el crecimiento de la complejidad no es siempre bueno para la efectividad operativa, ¿no? Y en Securrim voy a utilizar unas analogías, unas metáforas con el mundo del tejido, ¿no? Los primeros, los telares, la máquina que produce, que va a producir las prácticas de rehabilitación, fundamentalmente económicas y de gestión, evidentemente. Entonces, hay un momento clave que es el 83, con el primer gobierno socialista, donde se aprueba la ley de rehabilitación del patrimonio residencial y urbano, en la que participe, pues, muy activamente, y que prácticamente es el esquema que, con adiciones, modificaciones, ajustes, viene manteniendo ese estado y hasta el último plan, hasta el plan cuatrinal de vivienda, de rehabilitación de vivienda actual y en la ley de las tres R, tanto estatal como las autonómicas y tal. Pero esa construcción de telares es indispensable. porque lo que sí dotaron esos marcos fue potencia financiera importante, aprovechando recursos que hasta entonces estaban destinados únicamente a la vivienda de protección oficial, a la nueva, pasando y equilibrándolos hacia la rehabilitación. Factor fundamental, porque el dinero estaba ahí, en cantidades muy cuantiosas, y ese cambio progresivo de medios financieros a través de préstamos subvencionados, a través de subvenciones personales. Fue, evidentemente, fundamental. Pero, al mismo tiempo que se construyen esos soportes económicos y de gestión, tendríamos que hablar de urdimbres. El del ar no es una parte solo. Las urdimbres que estuvieron, si hablamos en términos, están constituidas fundamentalmente por los planes urbanísticos. Planes que en aquellos años eran, pues, en su mayoría, nuevos planes especiales o planes generales que incorporaban estrategias de protección y de rehabilitación. Da igual, depende de su calidad, ¿no? Más los urdimbres de mí fundamental, que eran las áreas de rehabilitación integrada. En el Real Decreto Ley Inicial del 83, pues, muy prudentemente, atendimos a abrir vías de financiación y gestión, tanto para rehabilitación dispersa, aislada, como para rehabilitación concentrada o integrada en áreas. Tuvimos un poco, que dice que la suerte que tienen los ingleses de la suerte de Laskheimer, el último que llega, que como menos últimos, pudimos aprender de las experiencias buenas y también de las malas, francesas, británicas, italianas, etcétera, etcétera, ¿no? Por ejemplo, los italianos aprendimos lo que no hay que hacer, que no, con instrumentos muy refinados y con metodos muy refinados y al final los resultados efectivos fueron mínimos, ¿no? Y en cambio, por mi parte, yo aprendí mucho, mucho de los mecanismos franceses, con esta buena gestión organizada, estructurada administrativamente, supervisada, con atención a la rapidez en la disponibilidad de fondos, a la flexibilidad para adecuarse a las nuevas situaciones o necesidades. Tenemos telares urdimbres y después las hiladas que van entretejiendo el proceso de textil, ¿no? Que son las líneas sectoriales de actuación, no son otra cosa, que son rehabilitación de viviendas aislada o concentrada, cualificación de espacios libres, incorporación de dotaciones, incorporación de sedes administrativas. Tuvieron mucha importancia, precisamente por coincidir con la implantación del Estado de las Autonomías, lo que fue otro factor de refuerzo importante. También el incremento, por supuesto, de la capacidad de los ayuntamientos, que era una institución relativamente que, por ejemplo, aquilosada en el franquismo y con nuestro desarrollo energético, comenzaron a adquirir mayor importancia, mayor capacidad de decisión y también mayor potencialidad inversora, ¿no? Y con esos tres elementos vamos construyendo los tejidos, ¿no? de ensamblando y donde buscando, pues, nudos, lazos, o sea, no iba dando la práctica, ¿no? No solamente la teoría de ver cómo funcionaban mejor cuando enlazabas o anudabas una actuación en dotación con una mejora de espacio público y al mismo tiempo con un cambio de movilidad en esa zona, más una mejora de escena urbana, más de decir, oye, pues, esto funciona mejor, vale, bien. Entonces, o redes de interconectadas y tal. Y así llegaríamos a, así, este brevísimo, brevísimo y quizá un poco banal, pero que está bien recordar la introducción, pues, vamos a hablar de Valladolid. Bueno, en 1992, yo creo que empezamos por ahí, hay que decir que fue un plan muy tardío, o sea, porque, un plan especial muy tardío, porque en Madrid comenzamos los primeros planes de rehabilitación, justamente con el primer Ayuntamiento Democrático, 79, se lanzaron ya los primeros planes, en Barcelona, Iden, con el plan del Cascantigui y el plan de Raval, en Zaragoza, quizá 81, 82, más o menos, Valencia también, en Oviedo, en Gijón, yo creo que comenzamos en el 82, en Oviedo en el 84, pues, Valladolid, relativamente, bueno, cuatro años no es nada, pero en aquella época eran mucho, o sea, porque la vida iba muy deprisa, la vida urbanística iba muy rápido, sobre todo por lo perentorias y lo urgentes que eran las necesidades. Y, bueno, yo no conocía Valladolid, de paso, no conocía, y cuando llegué, pues, me sentí un poco como, como esta novela de, bueno, yo creo que es la única buena novela de Peter Hanke, el Nobel, el Nobel de hace unos días, eso de la soledad del portero ante el penalti, y venía de sitios duros, o sea, porque el casco de Madrid es duro, el casco de Gijón era terrible, pero esto era, oh, ayer lo comentábamos así de anécdota, pero una de mis primeras visitas fue con Elena Mantecón, a la que, grande, que nos apoyó muchísimo en el trabajo, y te ven que te vienes en el plano de los horrores, y tenía un plano allí metido en su despacho con, de Valladolid, donde iba notando los edificios que se iban tirando, que se había ido tirando a lo largo de los años y metiendo los nuevos post-city en diferentes colores, que eran los de ruidos en vía de, o amenazados. Pues eso era Valladolid. Todos como veis, aquel artículo estúpido, aunque sea un lugar para otro debate, pero aquel artículo de Sola Morales que a mí me ilustró mucho, en Ur, la vieja Ur, donde hablaba de Valladolid, y decía de el asombro de cómo, de cómo un gran, magnífico centro histórico castellano, dice, se vio sometido en el curso vertiginoso de unos pocos años, y unas palabras, es que don Manuel escribía un caos torpe y sin vigor, o sea, ¿qué voy a decir? Porque puede haber un caos que sea interesante, o sea, Las Vegas es caótico, pero es, puede ser, pero Valladolid, torpe y sin vigor, bueno. Para refrescar un poco imágenes que son de eso de cuenta, ¿no? Para ver que está, estamos un poco en una historia de cuenta. Las conocéis todos, o sea, pues, podemos seguir, seguir, seguir. Perdona, porque estamos en un pequeño grupo, estamos en plan coloquial, una cara de sorpresa. No. Ah, no, por eso, porque creí que no creí que te sorprendía. No, en el largo proceso de destrucción iniciado ya muchos años antes, ¿no? Como esta, creo que era el San Roberto, que está por ahí abajo, y en la Casa de las Aldabas y tal. Pero también una de las cosas que me sorprendió fue la iglesia esta, la que está en Plaza España, que no recuerdo el nombre, o si me acuerdo, no quiero acordarme, porque es donde los pisos me imitan con, casi les ponen como palcos, ¿no? A la nave de la iglesia, ¿no? Bueno, en plan trabajo, pues, eso de método obligado, es decir, vamos a conocer la historia, o sea, ¿cómo se puede haber llegado a esto? Bueno, la verdad es que no es, no es muy, no no es muy difícil, no es muy difícil, la comprensión de cómo Valladolid había llegado a esta situación, porque cuando, con vuestros, lo mejor que tenía esta ciudad era que había archivado unos archivos del pasado, de una estupenda cartografía y tal, que en contraste con la destrucción, pero después había un archivo estupendo, algo es algo, ¿no? El tejido de Valladolid es que daba pie, daba pie el tejido histórico que vemos en Venturas Econo, pues daba pie a que en un momento determinado pudiese desarrollarse esos procesos de los dos juntos, de deterioro y de depredación, deterioro porque el casilio popular era muy endeble, de baja calidad constructiva, tipologías poco adecuadas, las parcelas estrechísimas de los tres, cuatro metros, estrechas y apretadas, las enormes extensiones libres de los conventos que eran, estaban esperando, en espera de, en espera de que en un momento determinado fuesen, fuesen ocupadas por edificación y, bueno, pues, la historia iba mostrando también cómo había evolucionado la ciudad como casi toda la ciudad espacial. Cuando hablamos de cascos antiguos, en España es que estamos hablando de cascos, pues, relativamente modernos, son del XIX, o sea, si marcamos en colores los edificios, por así decir, los históricos anteriores a la primera industrialización, o sea, del XVIII para atrás, pues, quedan poquísimos. Nuestros ciudades son ciudades básicamente del XIX y sobre todo de la última parte del XIX, de los años 70 a fin de siglo, ¿no? O sea, por tanto, con relativa, con relativa, no digo modernidad, pero que de construcción y de implantación y de lenguaje y tal reciente, ¿no? Pero se interesó mucho ver lo que había pasado con el planeamiento, por supuesto, con el plan corto, que seguimos a través de las polémicas con Morales y otras y tal, y después los cambios de alineaciones de los 53, yo creo que es, hasta llegar a este plano que es flojísimo, ¿entendéis lo que me estaba diciendo en el 53? Flojísimo hasta este. Gonzalo Gómez, yo creo que es, ¿cuál es? Sí, no es un documento que, cartográficamente, pero es muy, es casi como un plano turístico, eres estupendo para conocer, para entender, a ver, ¿cómo era esto en el 52? Y entiendes muy bien cómo, o sea, justamente antes de que se alzase el telón del... Ya entiendo. Es un plano como para hacer un cómic, ¿no? Pero útil, muy útil para entender dónde iban a poner las miras los intereses inmobiliarios. Y después, por supuesto, los cambios de alineaciones que dejan la mitad fuera de la edificación, fuera de la edificación, por lo tanto, lo que antes comentaba, ¿no? Ruina, declaración de ruina y sustitución. Hay que decir que es un... En la estación de Valladolid, os habéis todos... In, no hay una palabra más clara, yo creo que asciano que inmisericorde, o sea, porque es que se puede ser especulativo, o sea, que es... Pero tanto, 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 tan... De forma tan extremada es... Que hasta se refleja, yo creo que es como una obra como de... Pues... De burro, ¿eh? O no sé, de teatro del absurdo, o sea, que el trasto este de las Teresianas, de Santa Teresa, que las calles se llaman encima, o sea, que la cosa que te... Yo como si de fuera, estas cosas me sorprenden, a vosotros no os debía sorprender. Yo cuando las veía, dije, pero no puede ser, o sea, que no puede ser que encima mates y hago fetes, o sea, mata, pero no hago fetes. Es calle del éxtasis, calle de la misericordia, calle de las moradas, calle de la oración, calle del... No sé qué otra hay, pero... De la perfección, hay una que se llama la calle perfección, o sea... Vivir en perfección, siete, tercero A debe ser... Bueno, planca. Como estamos ya en los noventa, habíamos ido, pues, de... Todos los profesionales que nos estábamos interesados en estos temas, más los profesionales europeos, teoría, reflexiones, etcétera, ya disponíamos de un bagaje más asentado que el de la primera generación de planes, el de los primeros ochenta que era posible, posiblemente estábamos muy influidos por prioridades tipomorfológicas, o sea, mantenimiento más de arquitectos, morfología, tipos y funciones, usos, por supuesto, porque había que darle de vivienda por el... El enfoque siempre político de izquierda que tuvo la política de la habitación en nuestro país, pero metodológicamente eran... Pues... No... Carecian de algunas elaboraciones, por decirlo así. Por ejemplo, nos ayudaba mucho en el plan este, pues, las primeras reflexiones de... de Bernardo Secchi, cuando hablaba de articulaciones, que no es que los planes, así que hay que construirlos con estrategias, directrices, plan, normas, proyectos con sistemas articulados y tal, donde... Asignando cada... Valores de... Fijos y de variabilidad y de flexibilidad a cada uno de sus componentes, tanto las estrategias o directrices, como al propio plan, como a la norma o al... O al proyecto, ¿no? Eh... Articulación de los trabajos, pues... En eso sí seguimos la práctica que habíamos iniciado ya en Madrid, en el 80, de ir... De trabajar con las tres escalas, o sea, una escala muy, muy... arquitectónica, muy identificatoria, o sea, de parte de... Desde el edificio, o sea, estudiar el edificio y la vivienda, estudiarla en todos sus aspectos, la escala intermedia, sea manzana o grupo de manzana, su barrio, y la... Y la escala global, ¿no? Pero... Planes, por tanto, muy de... Empiristas. Hay que reivindicar al empirismo. Nunca nos cansaremos de... De decirlo, ¿eh? Contra... Ahora que se ha vuelto a... A... Hechos, hechos, hechos. Eso decía Harold Macbillan, hablando de política, con el laborista inglés de los asentarios. Entonces, el plan especial, pues, tiene una... Eh... Série de estrategias y objetivos sobre forma urbana y estructuras edificadas, sobre uso, sobre paisajes y espacio público, sobre movilidad, ¿eh? Estas cosas que antes, en estas últimas partes, que nos... Paisajes, cena urbana y tal, que... Que venían... Eran un poco colaterales, ¿no? Importantes, pero no era en la médula del plan este urbanístico especial, entendido de... De arquitecto, ¿no? Pues, en el plan de Valladolid ya pueden desarrollarse, o sea, desarrollaron, pues, con énfasis. Siempre, por supuesto, con este criterio fundamental, que se sigue manteniendo hasta hoy, de mantenimiento de los usos residenciales, ¿eh? Que eso sí que adopta diferentes formas o problemas. Desde ahora, pues, la competencia, el tema del uso residencial, pues, quizá no sea tanto lo de las... Ya no sea tanto el problema de la población súper envejecida, pobre, etcétera, etcétera, sino más... También tiene más que ver, pues, por ejemplo, en nuestra ciudad y en Madrid, la competencia de usos, ¿no? Con turismo, con pisos turísticos, con nuevas... Con plantaciones de oficinas y de... En fin, ¿no? ¿Con qué instrumentos? Pues, con... Primero, instrumentos de protección y rehabilitación de edificios, que es un poco el plan, digamos, que no inventa nada. Conocíamos los edificios, conocíamos los valores, documentación... Bueno, documentación más que suficiente, ¿no? Por cierto, quiero recordar, ya no sé si alguno de vosotros tuvo que ver algo con aquellos temas en la escuela, que descubrí un archivo, unas joyas, que eran cientos y cientos de planos... Vamos allá en la Cátedra de Leopoldo, ¿sabes, Alfonso? Planos de levantamientos de manzanas. De proyectos. De proyectos. Pero, ¿qué estaban? Muertos de risa, porque estaban, o sea, en trabajos de curso. En los alumnos. Era un urbanismo, sí, que estaban, pero prácticamente todas las manzanas del Centro Histórico... De análisis. No eran bien dibujadas, trabajos de alumnos, pero, vamos, eran documentos de trabajo fantásticos, ¿eh? O sea, planta, planta baja, planta tipo, secciones, alzados... Y nos las cedió, lógicamente, la escuela y tal, que nos fueron inutilizados... Por eso no se encontraba en ninguna ciudad española. Es una escuela que se hubiese dedicado pacientemente... A decir, vamos a... Con trabajo acumulativo de alumnos, pues vamos a tener un... Un esquema de cómo era, de cómo es esta ciudad. Y cómo se ha construido esta ciudad. Interés, por supuesto, a la nueva edificación que tenía que haber... No mucha, porque ya estaba... Sabéis que estaba casi... Las oportunidades se habían casi agotado de... Cuando estaba haciendo los primeros... A través del plan de Bernardo y tal, y después... Pero, sabiendo que iba a haber la parte... No muy grande, pero sí significativa de nuevas edificaciones... Por sustituciones, o de solares y tal... Y, por tanto, atención muy precisa y muy... Muy detallada a las ordenanzas de composición de esos nuevos edificios... En todos sus aspectos, ¿no? De fondos, composición formal exterior... Que veo que ahora... Creo que consultando un debate del colegio... Creo que sigue a la orden del día, ¿no? De adaptación al ambiente, o contextualidad... O libertad... O expresividad contemporánea... En fin... No he leído en un documento de debate sobre... Sobre el plan general actual. Y, después, mucha importancia a la gestión de áreas... De áreas normales. Es que en Valladolid no podías hacer otra cosa. Encontrabas situaciones descuartizadas por todos los lugares, ¿no? Desde el sur, todas las... Áreas conventuales o grupos de edificios que estaban todos arruinados y tal... Pues ahí definimos tres instrumentos... Como eran las arus, que eran áreas de reestructuración... Las áreas especiales conventuales... Que eran para permitir la incorporación de nuevos usos... O de nueva edificación, nuevos usos... Para, a su vez, reinar vacíos... Y dinamizar zonas que estaban de caída... Y, al mismo tiempo, dar oportunidades para la conservación y restauración... De los propios conventuales... Que también creo que sigue esta polémica... Creo que sigue a la orden del día, ¿no? Por lo que hay, por las cosas que he visto... Consultando documentos. Las AIS, que eran áreas de edificación institucional... Y después, bastantes unidades de ejecución, ya más pequeñas... Seis, siete, ocho edificios... Y áreas... Una cosa muy particular, que eran áreas de agregación... Que se nos daban, pues... Después, a lo mejor vemos algún ejemplo... Pero... Seis edificios completamente marginales... Arruinados de subvos... Que tenían... Tres metros de... Inverosímil... Ecológicas de... De apenas... Tres, tres cincuenta... Residuos del... ¿Cómo las llamabais? Casas molineras... Creo que ya se me han dicho... Que había crecido a una altura... Y eran... Pues almacenes... Eran, pues... Almacenes... De los... De los locales de... De planta baja... O las casas... O los edificios... Que eso es muy frecuente... Estoy hablando... Ya no de áreas de agregación... Sino de... Reestructuraciones de edificios... A conservar... Del diecinueve... Que habían crecido... Que se habían... Crecido sobre parcela gótica... Con fondos de... Bueno... De... Cuarenta... Cuarenta y cinco metros... Cuatro de... Cuatro... Cuatro a cincuenta de ancho... Y cincuenta metros de fondo... En muchos sitios... Platerías... Por ejemplo... Que se dan... En casi todas las ciudades... No habido... Es muy similar... En el caso... El parcelario... Medieval... La ocupación después... En el diecinueve... Y el macizamiento... De la parcela... Y que... Que coincidían... Con situaciones... De deterioro... Desocupación... Por problemas... Fuertes de habitabilidad... Eh... Bien... Si éramos... Eh... 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 Estas son las piezas... ¿No? Pero... Eh... Yo creo que era... Que es importante... Sobrellar una... Una idea conductora... Que teníamos... ¿No? Que era... Estamos en una ciudad... Centro histórico... No en un centro histórico... Eran... Los restos... De un centro histórico... Eh... Algunas veces... Salpicados... En... 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 En la maraña... En la compacta... De la nueva edificación... Pervivían... Pues... Pues... Pero... Era... Sobre todo eran... Restos y trozos... Pero... Tenemos que entrar... Una ciudad chiviana... Vamos a... Tratar de que el plan... Ponga el énfasis... Y la atención... En cualificar... Tratar de... Centrar la atención... En cualificar... Todas esas grandes... Eslotes... O áreas... Donde... Eh... Se mantenían... Mayoritariamente... Edificaciones de valor histórico... Junto... Eh... Tanto de vivienda... Como de instituciones... O templos... Eh... Artefactos conventuales... Eh... Equipamientos... Y tal... Eh... Valorizarlas... Y ensamblarlas... Eh... Y tratar de cualificar... A su vez... Un sistema de... De recorridos... Que permitas... Eh... Eh... Entender... Cómo fue esta ciudad... Cómo fue... Eh... Eh... Dar... Eh... Dar... Eh... Digamos... Una imagen contrapuesta... A... Eh... Al tejido... Deforme... O... Banal... Eh... Que rodeaba... Que rodeaba... Esa zona... Bien... Como las conocéis... Eh... Pues no sé... Las zonas... Palazzo Mayor... Onde estamos ahora mismo... Es San Agustín... Que antes hablábamos... Pues... Que era un... Parrizal... Los que son... Los que no sé... Aquí el exterior... Eh... San Benito... Nos cuenta... Bueno... Eh... Las zonas del... Del norte... Eh... Zonas... Eh... Cercanas a la propia universidad... Pues... Concentrar... Insisto... La... La atención... En esas zonas... Conectarlas... Con sistemas de recorridos... Cualificación de plazas... De vías... Por supuesto... Peatonales... Tal... Tratando... De que fuesen... Los... Las redes... De... Hacer una ciudad red... Eh... Eso no existe... Entonces... Por tanto... Son dolorosas... Y... Polémicas... Y... Y... Exigen... Pues... Eh... Mucho debate... Contraposiciones... Y... Firmezas... O... O... Y... También ajustes... Y... Y... Concordias... Para ir a acuerdos... Pero... Por ejemplo... Las polémicas... Eh... La acera de recoletos... Pues... Eh... La reducción del... 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 De... De... Pues... Pues... Polémicas... ¿No? De... Cosas que parecían... Eh... Pues... Razonables... En cualquier otra ciudad... Pues... Aquí suscitaban... Polémicas... ¿No? ¿No? Un desarrollo después... Perdón... Bueno... Bueno... Eh... Eh... Las urdimples del plan... ¿No? Que eran los... Planos donde se... Eh... Que... No merece la pena... Ni podemos por la... Por la escala... Y... Y... Los tenéis disponibles... En los... Estupendos archivos... De... Digitalizados... Del... Del... Ayuntamiento... Pero... Por ejemplo... Quizá en esta siguiente se vea... Bueno... Estamos en Plaza Mayor... Platerías... Veracruz... Estamos aquí en Sandiní... Total... Eh... Pero veis como funcionan... O se percibe... Que se intuye... Todas esas pequeñas... Microunidades... De... Unas son unidades de ejecución... Otras son actuaciones aisladas... Otras son unidades... No sé si sale por aquí... No sé si sale por aquí... Pues en la zona... En... En Fuente Dorada... Pues esa zona... Por ejemplo... Unidades de agregación... Había seis edificios... De tres metros de anchura... Que eran... Estaban... Fundirse... Bien... No estaba igual... Mantenerlo que sea... En algunos casos... Mantenimiento de fachadas... Sí o no... Pero desde luego... Eran... Ruinas... Y... Y... Además... Casi siempre coincidiendo... Con desocupación... Pues bien... Pues bien... Aquí van apareciendo... Pues todas las áreas... Que no sé... Deben ser... Bueno... Treinta y tantos... Cuarenta planos... O sea que... No sé... No sé... No sé... Hacer algo... Ser prolijo... Que es lo peor... Que se puede hacer... Eh... Después... Yo creo que... Hace el 95... Puede ser... Más o menos... Eh... Logramos convencer... Al Ayuntamiento... De lanzar un plan de paisaje... De mejora de paisaje... Cuando estaba ya... El gobierno PP... Que sí... Pues... Con subvenciones... Para... Eh... Subvenciones... Y... Indicaciones... De... Tratamientos de colores... Etcétera... Etcétera... Composiciones de... Recomposiciones de... De miradores... Balcones... Y tal... Que paseando por ahí... Yo creo que no... Eh... No ha tenido éxito... Y se aplicó en algunas zonas... En otras... Eh... No tanto... Porque... Era un... Creo que... Había un... Tenía un defecto... Quizá... Que era un... Plan... Eh... Pocos efectos... Significativos... Potentes... Y... Sinérgicos... En... En... En la ciudad... En el caso de... Después... Eh... Y se produce... Es... Vamos... Es un motor... Eh... Potentísimo... Fulminante... De... 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 Nuevos usos... Actividad... De... Vida urbana... Comercio... Etcétera... No... 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 Vamos... A ver... A ver... Los resultados que... 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 Que obtienen esos... No... Eh... Bahía... Que... 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 No... No sé... Noventa... Y... leap... 0099... O... Ll росas y, no...? Mm... Sabéis que las salas de sanitización integrada... tenían una regla no escrita, que era, bueno, participaban, sí, eso sí estaba estipulado, que participaban las tres administraciones, era obligatoria, ayuntamiento, comunidad autónoma y Estado. Ahora, la participación del ayuntamiento era, dependiendo de la habilidad política, de la capacidad de influencia política de cada ayuntamiento, mayor o menor, y la del Ministerio de Ocemento, por supuesto, lo mismo. Pero la regla general era que, al asignar, al diseñar el programa de inversiones del ARI, la contribución pública entre las tres administraciones debía ser equivalente, más o menos, 50%, 50% a la de los privados. Una regla no escrita, pero que era lógica, por otra parte. Y también por disimulidades presupuestarias generales, porque si no todos los ayuntamientos del país hubiesen acudido a los regalos de reyes, de los reglas magos del Ministerio, que no tenían tampoco capacidad suficiente. El caso de Valladolid se inició con una reserva por parte del ayuntamiento de una partida para el ARI, y con esa partida, ya con esa comprensión del ayuntamiento, consiguieron el acuerdo con la Junta y con el Ministerio de Ocemento, que contribuyó en su gran parte para este desarrollo. Deciros que tuvo una, en total eran unos 85 millones de euros en total, es decir, 40 y tantos millones de subvención pública, de ayudas públicas, y otro tanto de aportaciones de los particulares. El ARI comprendía esta zona, en la Catedral Antigua, en Platerías, en la zona del Mercado del Val, la Rinconada, y tal, y Plaza Mayor. Programa ambicioso porque, bueno, va a salir montones de números, pero es longos. El ARI comprendía unas, exactamente 207 edificios, unas 1.500 viviendas. Entidad considerable. De, en su mayoría, en el que yo estoy viviendo, en su mayoría, casi el 50% era protección ambiental. El resto, pues, había unos poquitos integrales, estructurales, algunos no protegidos, porque eran edificios de los 60, 70. Por tanto, ambientales que permitían restructuración interior o completa con nuevos fondos, con nueva organización, aunque en el plan siempre, edificio a edificio, íbamos dando indicaciones o vinculantes o simplemente orientativas para posición de los elementos tipológicos fundamentales. Escaleras, patios y los interiores, si los hubiera, o, por supuesto, fondos o ajustes a las medianeras colindantes, etc. Antes, con unos datos, les voy a mostrar cómo era aquello. Nosotros lo conocemos, pero te voy a decir que es como cuando ves cuenta. No puede ser, no puede ser. Esto es nuestro virut. Estamos en el mercado del balo. Estamos por platerías. Seguimos por, aparte, edificios en ruina, etc. Degradación generalizada de las bellísimas galerías fantásticas. Pero frágiles, frágiles, de Valladolid, ¿no? De galerías similadores, que estaban descuartizadas, que no había ni una, ni una o dos, se encontraban bien. Y en los 180 edificios restantes, pues, en este estado de coma y de carcoma, ¿no? Comercio. Aparte de comercio, pues, muy, un poco activo, estaban, pues, en decadencia y tal, ¿no? Muchos cerrados, pues, en la escena comercial que era esta. Sobran, sobran calificativos, ¿no? Más, después, el mundo coche. Que, bueno, vamos en Fuente de Lada, para quien no sabe, que no cabía, no cabía, no cabía en Randa, ¿no? Pues, sorteando, sorteando tráfico. Más, la plaza mayor con los accesos desde la plaza, que era una cosa bien verosímil, ¿no? Más, las rampas metidas en la plaza, más, claro. Que, como las propuestas del área, era una nueva ordenación, más o menos, que se ha servido después. Podría haber sido mejor, seguro. Y, actuaciones aisladas, digo, puntuales, en su mayoría, pero teníamos unos siete unidades de ejecución, ¿no? Que realizaban reestructuración, recortes, ajustes entre no muchos edificios, 20, o sea, pero, bueno, 20, 200, no está mal. Un 10% en unidades de ejecución. Otros once edificios en unidades de agregación, obligatorias. Y algunos con reacciones voluntarias y nada. Estado de conservación, pues, sorprendentemente, porque el aspecto exterior era deplorable, como habéis visto, pero, sin embargo, estructuralmente no era tan grave. Hasta el punto de que casi una tercera parte de los edificios, podríamos decir que estaban, bueno, incluyendo los nuevos, claro, siempre estaban en buen estado. Y los que estaban en deterioro extremo o ruina completa, pues, estaban en el orden del 15%. Que la impresión era mucho más grave de la que acontecía realmente cuando lanzabas el edificio. De tamaño es importantísimo, más o menos, treinta y tantos por ciento en deterioro los medios, que son, pues, costes de obra, pues, como el 50, 60%, o 70% de novedificación, y deterioro extremo y ruina, pues, superior a novedificación. Aunque decíamos entonces que era igual, pero no, era mentira, no sé, cuesta. Sale, sale más. Condiciones de ocupación, pues, uno de cada diez edificios estaban desocupados totalmente, uno de cada diez. Y otro, 20%, otro uno de cada diez, estaban con ocupaciones del 25%, pues, quedaba el local comercial o a lo mejor un vecino marginal arriba y tal, ¿no? Bueno, problemas, muchos en propiedad horizontal, 40%, que correspondían parte a los edificios nuevos, parte a los edificios que habían ido vendiéndose a los inquilinos, pero en propiedad unitaria con viviendas en alquiler, pues, alrededor del 60%. Alquileres, las rentas, lo que explicaba al principio, relacionado con el proceso de deterioro, abandono, decadencia y tal, es que uno de cada tres, una de cada tres viviendas pagaban menos de 60 euros de alquiler. Que si la mitad pagaban menos de 120 euros, o sea, en total, ¿no? O sea, de, aquí ves, pues, de subsistencia, también para la propiedad, y que se correspondían con los niveles también económicos de los usuarios, que eran, pues, paradigma de población en decadencia, envejecida, en retroceso de los centros históricos de aquellos años. Pues, un 40%, más de 40%, pues, eran mayores de 65 años, y a su vez, pensionistas, 40%, 45%, pensionistas, jubilados, pues, todo correlacionado. Bueno, si en la memoria de la actuación, pues, como os comenté, había unos 42 millones de inversión, ¿no? En términos de euros actuales, o 42, 43, más actuaciones públicas, mejora del espacio urbano, infraestructuras, etcétera, más un tema importante, que era un tres, que eso lo hicimos en el decreto, en la ley del 83, que era reservar siempre en las áreas de rehabilitación integrada un 3% para gestión. Porque puedes dar todo el dinero convencido, si estamos en la experiencia, las experiencias europeas, sobre todo las italianas, lo habría mostrado, que puedes dar mucho dinero, pero si no lo gestionas, cero, o sea, la gestión de esos procesos es complicadísima, complicadísima, pues, reuniones, equipos interdisciplinares, etcétera, etcétera, que con ese dinero se pasó, en aquella época, pues, Viva era muy pequeñita, se pasó a Viva, que hizo un trabajo magnífico, a través de Covadonga, yo creo que era la que iba la, ¿verdad, Santiago? Covadonga, yo creo que era la que iba la, bueno, hay que decir que conozco, bueno, bastantes, la gran mayoría de ARIs que se han desarrollado en España y yo no es por nada, pero creo que esta nuestra funcionaba estupendamente, con un nivel de precisión y de detalle, aprovechamos mucho los métodos de pre-diagnóstico, de deterioro y daños y tal, que habían elaborado los franceses, los suizas y los belgas, temas nuevos que estaban haciéndose ya de evaluación de costes, o sea, y se hizo un trabajo minucioso, pues, vivienda a vivienda, edificio a edificio, cientos de fichas, que solamente verlas me mareo, o sea, que estas son de un edificio, o sea, si lo multiplicas por 200, pues, un trabajo de nuestra profesión, de martirologios, pero bueno, varían para no, bien, ya son todo fichas desde ocupación, de las viviendas, número de residentes, niveles económicos, edades, procedencias, tal, tal, no gratuito, es decir, no estaba hecho a título de empirismo de por sí, sino que tenía efectos después para la gestión, porque toda la maquinaria de gestión, de subvenciones, de ayudas, de realojos, de tal, se basaba en las condiciones de la familia, las edades, los niveles de ingresos, etc., etc., ¿no? se indicaban las actuaciones necesarias y la herramienta operativa de todo el área pues era como entramado, eso sí que era un tejido de sistemas superpormonializados, ¿no? como al final sabías que funcionar con métodos estándar, o sea, organizados, tal, pues, o si aciertas, aciertas, pues, por azar, ¿no? Puedes llegar, pasarte por exceso o no llegar por defecto, ¿no? Entonces, era al conocer perfectamente quiénes eran, cómo eran, qué edades, qué necesidades, perspectivas económicas, etc., etc., pues, se monta un sistema de subvenciones que va teniendo en cuenta todo tipo, todas las situaciones. Entonces, hay subvenciones para rehabilitación de elementos comunes, es como el 50% de los costes, rehabilitación de elementos privativos de viviendas, dependiendo de los niveles de ingresos de los usuarios, tanto si eran propietarios como si eran inquilinos, consideración de si tenían rentas antiguas o tenían rentas más actualizadas, alquileres actualizados, consideración de situaciones particulares de paro o de discapacidad, etc., ayudas específicas para frentes de locales comerciales, sistemas que después, también en aquel momento, fueron innovadores de ayudas a la accesibilidad, algún sistema nuevo, también innovador, que era, teníamos casi unos 20 edificios, en ruina o solares, pues, vacíos completamente, pues, para promover la llegada, ayudar a la incorporación, pues, sobre todo, de pequeñas cooperativas, de unas 6, 8 personas, que hiciesen operaciones de adquisición y rehabilitación, donde también se tenían en cuenta sus niveles económicos y tal, ¿no? Bueno, no sé, bueno, se nos hace súper pesado, y lo cierto es que funcionó con extraordinaria efectividad, el área, o sea, con mucha rapidez, con mucha capacidad de ejecución, y, con el esfuerzo que estuvo haciendo, o sea, porque todo esto, puedes diseñarlo, es magníficamente, pero si no hay, después, una labor persistente, persistente, y agobiante, que hace la gestión, pues, no llega a ningún resultado. ¿Cómo se pasa? No, no sé, prefiero que charlemos un momentito. Por eso, por otra parte, las imágenes se las proceden del libro que, yo creo que todos tenéis, el libro que se hizo sobre la Erika, ¿de quién es? ¿El autor? ¿Recordáis? Es que está muy bien editado. Hay que decir que, que bueno, que los notos, está bien, está contento, está bien, bien, creo que tiene, podría haber sido, o sea, que podría haber sido más refinado, que tiene un toque en bastantes, en algunos tratamientos de fachadas, colores, pero, especios libres, jornato urbano, que, tenemos, pues, hay alguna, alguna cosa, pues, bastante, pero bueno, es la vida, es el urbanismo, ¿no? La ciudad no es del urbanista, sino que es compartida, ¿no? Y sobre todo, decisión de, de ayuntamiento. Bueno, pues, con esto, habéis visto que antes, puse unos cuantas imágenes de, de artistas, de, los, los maestros de nuestra generación, ¿no? O sea, los expresionistas abstractos, y tal, ¿no? Y, y acabo con esto, con lo que era esta ciudad, que eran las dos imágenes estas que veis, de, de Alberto Burri, pues, degradación, y de, más, ruptura, deterioro, y perforación, y una, una pintura de, de Wolves, que habla de una ciudad, se llama la ciudad, una ciudad engarzada, refinada, ajustadita, también. Pues, bueno, muchísimas gracias, y, y, si, charlamos un rato, pues, estupendo. Me toca mi, el primero. Gracias.